¡Yo! ¡Dale! ¡Vamos al Cádiz! Se me quedan mal por acá. ¡Algo! ¡Algo! ¡Uy! ¡El ese lo metí en el chavo! ¡Mira! ¡El señor le metí en el chavo! ¡Irra! ¡Yo voy a ti, Juan! ¡Algo! 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 ¡Estás en vivo! ¿Estás en vivo, Juan? Estás en vivo, Juan. ¡Ah! ¡Norraga! ¡Ahhh! ¡No, mamá! ¡No, no, no!